Me opongo con toda la fuerza y convicción de mi ser, con todo el esfuerzo memorioso que hemos hecho desde 1988 para instaurar en el país un orden democrático y no una república autoritaria a este insensato proyecto de violar la Constitución Política de México, este insensato proyecto de violar la Constitución. Ese es el resumen, esa frase es el resumen de la actitud de este régimen, el insensato proyecto de violar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empezamos con el escarceo de un hombre que empezó desde presidente electo a violar la Constitución, cancelando megaproyectos en el país a través de consultas populares, no siendo todavía presidente en funciones. Ante la permisividad de un hombre con quien pactó, como fue el presidente Enrique Peña Nieto, tú me dejas en paz, yo te dejo en paz, no me toques a mi gente, aquí se acabó el problema. Mandas a partir de este momento, eres presidente electo, haz lo que quieras con el país. Desde entonces nos dimos cuenta de que iba en serio esta cuarta transformación al diablo con sus instituciones y vamos a hacer las nuestras y las vamos a hacer no en función de planteamientos generales hacia lo particular, como tienen que ser las leyes. No, vamos a hacerlo de lo particular o lo general. Y nos hicieron una ley doblada, como la ley Taibo, esta que dijo Taibo, se las metimos doblada, hablando en términos figurados con la vulgaridad que caracteriza a los miembros de la cuarta transformación, porque tienen que ser vulgares por definición. Y de ahí en adelante, dos años y medio de gobierno, de un hombre extraviado, ayer se vio en la cumbre climática, en su ridícula participación en la que anuncia dos yacimientos petroleros, en una supuesta reunión para las energías limpias y sustentables, en donde anuncia un plan de sembrando vida, que no es otra cosa más que un plan de deforestación para el recibir subsidios de un gobierno paternalista, al que insistió en entrar en ese renglón al gobierno del presidente Biden. Tenemos a un presidente que extiende el periodo de gobierno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el presidente del Tribunal Superior y de la Judicatura, ante el oprobio de un Congreso arrodillado y de una posición impedida de poder hacer nada, ni meter las manos. La degradación del país es gravísima. Lo sentí estos últimos días que estuve en México, que estuve en Guadalajara. Me di cuenta del desánimo, de la desesperación, de la desvinculación de la República. Sentía un Jalisco abandonado del centro y que, como en otros tiempos, con un control absoluto desde la capital de la República Mexicana, nada es posible para el resto del país, más que lo que proponga el presidente de la República. Un hombre que sigue en su campaña populista, un hombre insensato, que no tiene la más mínima capacidad de proponer algo asertivo, con datos, con sustento, con planeación y con inteligencia. Y que sus seguidores gilgueros tratan de trastocar todo lo que tocan. Y están haciendo un caldo de cultivo para llegar el 6 de junio a las elecciones. Y el día de las elecciones va a ser un día nefasto, porque si pierde Morena, será un drama que llevará a México a una crisis. El presidente de la República lo ha destrozado todo. Y creo que ha llegado a una siguiente fase. Hoy que ha destrozado al país, porque lo ha destrozado, ahora va por su destrozo personal. Así es como tienen su plenitud las dictaduras y después su degradación. Así fue Mussolini, por ejemplo. Así fueron sátrapas como el Tercer Reich o Stalin o el propio Mao, que cayeron que cayeron en la sistematización de sus mentiras. Hoy el presidente está dando sus últimas patadas en el esplendor de su mandato para dar los primeros pasos hacia su decadencia. Se ha intentado todo. Hemos intentado todo para hacer sentir a este pueblo que lo que está pasando con México es una alta traición de su gobierno. Y por ello nos descalifican como golpistas. Y hoy les puedo decir nos persiguen. Ayer se hizo evidente la persecución que este programa tiene. Pero eso no es lo importante. Lo que sí es fundamental es que abramos los ojos. Vuelvo a hacer un llamado al pueblo de México para que vean la degradación en la que estamos inmersos. México nunca estuvo peor. Lo que se está hoy poniendo en escena es una traición a la patria. Por aquellos que hacen daño al país, como el presidente de México. Y por aquellos que quieren hacer algo por el país, pero no se queda en nada más que en buenas intenciones. México está de pie, pero le queda poco para ponerse de rodillas. México está de pie, pero le queda poco para ponerse de rodillas.